¡Los cantores! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Get ready. Here it comes again. Get ready. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Go defense! Go ready! Let's go girls! Move the ball! Talk to each other! Let's go, ladies! You guys are in control! Let's go defense! Get ready! Get ready! Get ready! Get ready! Get ready! Beautiful! Get ready! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.